¿En qué estado está la resolución que emitió la Agencia Nacional de Discapacidad que suspendía las pensiones por discapacidad? Bueno, el estado es que ellos la están ejecutando. Nosotros hemos pedido ahora que la Cámara de Apelaciones suspenda esa ejecución, pero sabemos por la gente que nos está llamando y nos manda fotos de los telegramas que reciben que la agencia la está aplicando a rajatabla. O sea que la están cumpliendo, no es ilegal que la cumplan, pueden hacerlo y pueden hacerlo porque todavía la justicia no se expidió y entonces eso les da a ellos el marco para hacerlo, lamentablemente. ¿Sabes cuántas son más de un millón? ¿Cuántas son las personas afectadas por la suspensión? Un millón son, alrededor de un millón son las pensiones otorgadas. No todas están afectadas. El número no lo podemos saber con precisión. Lo que sí, nosotros sabemos lo que ellos informan en el expediente. ¿Y por qué te digo que no hay precisión? Porque ellos informan algunas de 2017, que nos da, haciendo sumas de los números que ellos ahí reflejan, horribles números, pero ellos lo reflejan como números, no como personas, nos da alrededor de 80.000, pero no están contempladas las de 2016. Así que pensamos que si fue otro tanto, la masividad, podemos estar hablando de 150.000. O sea, 80.000 solo en un año, claro, lo que daría... Nos permite, digamos así, proyectar eso, no es preciso. Para suspenderlas el gobierno utiliza como base un decreto que es del menemismo, que restringe bastante el acceso a esas pensiones. ¿Nos podrías explicar cómo es ese decreto y cuáles son las restricciones? Sí. Primero tiene una cuestión de concepción, más allá de los criterios. La concepción es que habla de invalidez laboral. Entonces, no la da a las personas con discapacidad, sino a aquellas que no pueden seguir trabajando. Pero como digo, seguir trabajando, un niño en realidad tiene prohibición de trabajar. Con lo cual no sería un sujeto destinatario de esa pensión. Pero luego sí es restrictiva en cuanto a las incompatibilidades porque básicamente, y también de manera conceptual, ha establecido como una suerte de requisito de indigencia. O sea, tenés que estar muy mal, muy mal para que te toque la pensión. Que tampoco viene a resolverte la vida porque es alrededor de 5.800 pesos. La pensión, la función que cumple hoy es mitigar el impacto que tienen las economías de familias con discapacidad, esa discapacidad, los mayores gastos, para de algún modo ponerla en igualdad de condiciones que otras familias. Pero bueno, yendo precisamente a los requisitos, por ejemplo, si vos tenés un familiar que está obligado a prestarte alimentos por el Código Civil, bueno, tendrás que iniciar los juicios de ese familiar. No podés cobrar la pensión. Tendrás que iniciar los juicios de ese familiar, así sea tu abuela, así sea tu tía. O sea que viene a traer un poco de concordia a la familia, a la ley. Otra cuestión, si vos tenés dos personas, por ejemplo, que son ciegas, las personas a veces con discapacidad, por toda la segregación que hay, se conocen ellas en distintos ámbitos, por ejemplo, la biblioteca de ciegos, actividades. Y entonces, si una pareja de ciegos se casa, ya no pueden tener los dos la pensión. Entonces, hace que no puedan decidir libremente lo de casarse o no, porque perderían la pensión si no tienen trabajo, porque como uno ya la cobre, no puede haber dos sujetos beneficiarios dentro del mismo núcleo familiar. Otros requisitos tienen que ver, por ejemplo, que la persona no sea titular de un automotor de X antigüedad. Entonces, para muchas personas, vamos a situarnos en que este es un país federal y que hay mucha diferencia entre lo que son las grandes urbes y las pequeñas poblaciones. Vamos a suponer una familia que tiene un niño con trastorno del espectro autista. Bueno, en ese tipo de discapacidad, el niño tiene que ir a distintas terapias, no sé, cognitiva, conductual, fonobiología, terapia ocupacional, psicóloga, más maestra integradora. El niño va a diferentes lugares, gabinetes. La mamá lo tiene que llevar, necesita el auto, no es un lujo. Ni que hablar de las personas que usan sillas de ruedas, ¿no? Sabemos bien que no existen micros adaptados con el piso bajo, con la frecuencia que debiera haber. Imagínate una persona con silla de ruedas queriendo subir al tren Sarmiento en hora pico. Entonces, el auto es una necesidad para esa persona. Y me parece que la más grosera de las causales de caducidad es una que dice que si la persona no lo va a cobrar por tres meses, se entiende que caducó. Esta situación es terrible porque desconoce la realidad de muchas discapacidades. Supongamos las personas que están internadas en clínicas psiquiátricas, que a veces no pueden salir. Y lo más grave es que ese decreto presume una renuncia. Y los derechos humanos son irrenunciables, con lo cual presumir una renuncia es como el ABC del que se avispa cualquier estudiante de derechos, el más neófito, se da cuenta que esto no puede ser así. Por eso te decía que más allá de que uno lo se enumera, viste que hay como una cosa conceptual. De hecho, esta idea tan fea que hay de contener la pobreza. No sé si vieron que las noticias dicen que entre Bullrich y Stanley están hablando de cómo contener la pobreza, pero de contenerla para que no haya estallido social, no de contenerla para darle dignidad. Es una concepción triste que viola todos los principios de los derechos humanos, sobre todo los de no regresividad, porque les quita derechos que están incorporados ya al patrimonio de esas personas. Que hay una voluntad política de no pagarlas, que hay un prejuicio muy grave que une la discapacidad con la vagancia, que es una violación también por parte del Estado, porque el Estado está obligado por Convención de Naciones Unidas a llevar toma de conciencia y sensibilización sobre el tema. O sea, cuando nosotros vemos un acto de violencia con una persona con discapacidad, como pasó hace poco en Mar del Plata, que un policía le pegó a un nene. Pero ¿de dónde baja esa línea si el propio Estado no crea todo el ambiente y el contexto y no promueve y no garantiza esa sensibilización, ese conocer la situación diversa del otro? Y una cuestión importante para que quede claro, las pensiones son un instrumento público, o sea, se dan en un expediente que lo firma un funcionario público. A raíz de esto que decías vos del control, hace poco se conoció que además de la suspensión, creo que una semana después, el gobierno lo que decidió es contratar a una empresa a la que le va a pagar, incluso hasta lo publicó el mismo gobierno en su portal de datos, casi 6 millones de pesos para que audite esas. Sí. ¿Qué opinás de eso? ¿Qué sabés y conocés esa empresa? Sí, mirá, nosotros... Se llama KPMG, es una multinacional. Es una multinacional. A ver, acá yo te puedo decir dos cosas. Una de concepto que me preocupa mucho porque acá se despidieron muchos empleados. De la Agencia Nacional de Discapacidad. Y la forma en que se despidieron fue brutal. Eran policías en la puerta despidiéndolos. Todos esos empleados se quedaron sin trabajo. O sea, está todo atado al mismo modelo, ¿no? Y esos empleados que se quedaron sin trabajo hacen que la gente que va a tramitar su pensión tenga demoras en obtenerla. Porque ¿quién carga los datos? ¿Quién mueve el expediente? Ahora, resulta que no había para dar beneficios, pero sí hay dinero para contratar gente de afuera. Es solo honorarios eso, ¿eh? Porque yo he visto la publicación que es oficial. Es solo honorarios. Y esa gente de afuera, el único trabajo que va a tener es tratar de quitar beneficios. O sea, fíjense que es muy importante cómo queda tan clara la intención. Y lo peor, nosotros hemos hecho desde red y pedido de acceso a la información pública, tanto al titular de la agencia como al titular de la oficina de contrataciones, haciéndoles saber que van a firmar un contrato para aplicar una norma que es inconstitucional. Porque el chequeo lo van a hacer con este decreto del año 97 del que veníamos hablando, que ya fue observado dos veces por Naciones Unidas en lo que va del año pasado y este a nuestro país. Que les está diciendo que no lo apliquen y que digan cómo va a quedar la situación de esas personas. Y le está preguntando también Naciones Unidas Argentina que diga cómo si tiene medido el impacto social que estas quitas causan provincia por provincia y además si tiene desagregado los datos por género y por edad. Que obviamente se imaginan que nada de eso está. Por estos días también lo que está, o sea, está en discusión el proyecto de presupuesto que impulsa el gobierno, ¿no? O sea, uno de los ítems que baja, como la salud, la ciencia, es las partidas presupuestarias para salud. ¿Cómo opinás vos que va a impactar eso? Y bueno, el impacto es, por un lado, que las personas que dejen de percibir pensión van a perder también beneficios sanitarios. Más que beneficios, vamos a hablar con corrección, van a perder derechos. Porque ya no van a tener el programa Incluir Salud. Incluir Salud que, aunque no lo está pagando a los proveedores, algunas prestaciones todavía le da. Eso lo van a perder. Pero los, digamos, los recortes de derechos, no me gusta la verdad llamarlo ajuste porque la verdad que acá se pierden derechos, ¿no? Si yo quisiera ajustar, puedo ver sectores que claramente ganaron. Campo, entidades financieras y actividades extractivas ganaron con este modelo. Y lo están diciendo ellos. Entonces, el presupuesto, en realidad, lo que tienen que hacer, lo que tendrían que hacer los diputados y senadores si fueran responsables y no estuvieran pensando en 2019, es elaborar un presupuesto donde contemplen ingresos extraordinarios para paliar esta crisis que sean a cargo de esos sectores. Podrían, por ejemplo, imponer tributos extraordinarios y excepcionales. Están, por la Constitución, atribuidos para hacerlo. Y te hago una consulta más y después, bueno, si vos no querés plantear algo más. En relación a, vos citabas el monto de una pensión, es alrededor de 5.800 pesos. Sí. Si hay algún cálculo estimado de cuánto puede ser, por ejemplo, la canasta básica para una persona con discapacidad. Es bastante heterogéneo el tema en discapacidad. Porque, como ves, una familia con un niño que tiene un espectro autista puede necesitar un montón de terapias. Pero también una familia con una persona ciega necesita un montón de apoyos técnicos. Por ejemplo, una persona ciega no puede usar un teléfono que no sea la marca de la manzanita. ¿Por qué? Porque tiene una forma de traducir el lector que hace que ellos puedan estar comunicados. Y así como eso, muchos otros apoyos técnicos que necesitan. Sí, nosotros pensamos que siempre debiera ser la canasta de la familia con discapacidad de tres veces la que es, la de una familia. Claro. Porque además, acá esto hay que unirlo. Las personas con discapacidad, más allá de que tienen su autonomía, que eso es el principio básico de la convención, lo cierto es que muchas veces requieren de tareas de cuidado dentro de la familia. Esas tareas de cuidado dentro de la familia, generalmente, salvo que haya habido una revolución ayer y yo no me haya enterado, quedan a cargo de las mujeres. Esas mujeres, entonces, pierden la posibilidad de tener un trabajo a tiempo completo. Con lo cual, por eso digo, no hay que ver solo los gastos, sino también lo que deja de ganar una familia con discapacidad en relación con otra. Entonces, hay como tú una matriz diferente, por eso el modelo de la convención se llama modelo social. O sea, ningún modelo de política liberal va a permitir que los derechos de las personas con discapacidad realmente sean satisfechos. Ninguno, porque pone todo un énfasis en el entorno social que si falta, pasa lo que estamos viendo. Empieza a desmoronarse el sistema de prestaciones. Y por último, te quería preguntar, no solo en relación a los últimos estos casi tres años del gobierno de Cambiemos, sino más estructuralmente, incluso años atrás, ¿cómo definirías vos, que es, digamos, la situación o la vida de las personas y las familias que tienen personas con discapacidad en relación al trato que reciben por parte del Estado, pero también de las obras sociales? Las personas con discapacidad hace muchos, muchos años que vienen olvidadas y relegadas por el gobierno. Y lo que se agravó ahora es con esta quita que se hace, pero hay que saber que lo que antes se daba tampoco era suficiente. O sea, el decreto 432 del 97 ya había sido observado en 2012, que no era esta gestión. Siempre tomamos a la discapacidad como parte de la diversidad humana, por eso no nos gusta que se diga padece una discapacidad o sufre. Es la sociedad la que incapacita. Una persona que se moviliza en silla de ruedas, si en vez de escalones ponemos rampas, no va a tener ningún problema y se ve baño adaptado, viene desde José se pasa al centro y vive igual que cualquier otro. Entonces, creo que nosotros, ya que el gobierno no hace las campañas que debiera hacer para lograr la toma de conciencia y más, refuerza los prejuicios que tendría que derribar, creo que siempre aprovecho la oportunidad cuando tengo de dirigirnos así a las personas por los medios, a que tomen conciencia de lo que es esto y de que como nosotros, como sociedad, tenemos que encarar esto del derecho de estas personas porque para la solidaridad y la caridad y todas las acciones que sean verticales para eso estarán las religiones y la conciencia de cada uno. Esto es horizontal, estos son derechos. Ellos no tienen que depender de que otro se los quiera dar o no ni que haga una cena con un cubierto de 5.000 dólares. Tienen que tener un Estado que se los garantice y eso es a lo que nosotros aspiramos desde Ready.